Buenas tardes, en el día de hoy diferentes expositores llegaron a este lugar de la comarca en Obebugle aquí en Panamá para hablar sobre diversos temas de mucha importancia para nuestra sociedad indígena. En esta jornada he aprendido muchas cosas interesantes y una de ellas es que debo siempre estar actualizándome y aprendiendo más sobre los diferentes temas que aquejan a mi comarca. Para nosotros lo importante rescatar es nunca olvidar de dónde nosotros venimos, eso es importante. Nunca olvidarlo, porque debemos sentirnos orgullosos de nuestra sangre, de lo que llevamos nosotros como indígenas, dueños de América, eso es lo que debemos sentirnos orgullosos. Creo que es algo que más que nada es un tema muy sensitivo para nosotros, que debemos siempre tenerlos presentes. Radio Temblor Internacional, plataforma de convergencia de medios libres, autónomos, comunitarios, alternativos y aliados.